Una fuerza tan poderosa que podría derribar a los guerreros más duros en el ring en cuestión de segundos. Esa fuerza era Mike Tyson. Este titán del mundo del boxeo con sus puños de hierro y velocidad relámpago rápidamente se convirtió en el rey del knockout. Desde sus humildes comienzos en Brooklyn, Tyson ascendió en los primeros ochentas. Su fuerza feroz y su determinación implacable le valieron una reputación que resuena en los anales de la historia del boxeo. Historia. Tyson no era solo un boxeador, era un fenómeno. El año era 1986. El oponente de Tyson, Jesse Ferguson. El resultado, un knockout que resonaría a través de las edades. En una exhibición de poder crudo y precisión, Tyson lanzó una serie de golpes devastadores. Ferguson intentó valientemente mantenerse en pie, pero Tyson fue implacable. Finalmente, fue un uppercut derecho aplastante de huesos el que envió a Ferguson a la lona, terminando la pelea en un espectacular knockout. Ferguson fue un oponente formidable, pero esa noche, Tyson fue imparable. Más tarde ese mismo año, Tyson se enfrentó a Trevor Burbick. El mundo observó cómo Tyson se convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia. Esta pelea fue un torbellino de poder y precisión. Tyson, de solo 20 años, desató una furia de golpes que dejó a Burbick tambaleándose. El golpe de knockout, un gancho de derecha a la mandíbula, fue inolvidable. Esta victoria fue más que solo un título. Fue una declaración. Tyson no era solo un boxeador, era una fuerza a tener en cuenta. La victoria de Tyson sobre Burbick marcó una nueva era en el boxeo. 1988 fue un año de triunfos para Tyson. Primero derribó a Larry Holmes, luego derrotó a Michael Spinks. La pelea de Holmes fue un espectáculo para ver. Tyson, en su mejor momento, bailaba alrededor del ring. Sus golpes estaban llenos de poder y precisión. Holmes, un excampeón de peso pesado, no pudo resistir el embate. Tyson propinó un golpe de knockout en el cuarto round, dejando al público y al mundo del boxeo en asombro. Unos meses después, Tyson subió al ring con Michael Spinks. Spinks, un campeón invicto, se consideraba una seria amenaza. Pero Tyson, imperturbable, dominó desde el principio una combinación rápida y brutal en el primer round envió a Spinks al suelo. La pelea terminó en solo 91 segundos. La reacción del mundo del boxeo fue unánime. Tyson era imparable. Con estas victorias, Tyson consolidó su lugar entre los grandes. Pero quizás ningún knockout fue tan memorable como la tringaza dugunda derrota de Tyson a Marvis Fraser en 1986. La pelea fue un torbellino, Tyson, una fuerza de la naturaleza. Desató un uppercut brutal que envió a Fraser al suelo. El mundo del boxeo jadeo en shock colectivo. El hijo del excampeón de peso pesado, Joe Fraser, estaba abajo y fuera, derrotado en menos de un minuto. Fue un knockout que definió la carrera de Tyson y uno que siempre será recordado en los anales de la historia del boxeo.